Bueno amigos, segundo día en Móstoles. He tenido que volver a ver al mismo cliente porque, bueno, asuntos técnicos. Parte de lo que hacemos en la empresa donde trabajo es convertir los datos del formato A al formato B, nuestro formato. Pero mi clienta se puso a hacer una copia de seguridad que tardó aproximadamente hora y media, por lo que yo no pude capturar los datos con la ayuda de un compañero, sino tuve que volver al día siguiente, que es hoy, para ya, con la copia de seguridad hecha, convertir esos datos. Por lo tanto, me toca volver de nuevo. No pasa nada, es que no cunda el pánico. Lo único así chungo es que tengo otra instalación en una empresa de Mercamadrid, en esa gran ciudad que es Mercamadrid. Y es a las doce y media. Y voy, pues, voy bastante justo de tiempo. Bastante, bastante justo. Pero llegar. Pero no es imposible. Amigo, yo soy converso. Yo puedo montar en mi nube mágica como Goku y salir pitando. De momento, me estoy librando de la lluvia, que ya es un punto. Y mientras tanto, amenizo mis viajes, mis idas y venidas, con... Escuchando el podcast de... ¿Qué podcast estoy escuchando? Estoy escuchando un podcast sobre El Marciano, la novela El Marciano. Creo que es La órbita de Endor, sí, es La órbita de Endor. Lo recomiendo mucho. Los comentarios que han hecho a veces sobre novelas y tal, y series, pues han sido un acierto. Si te gusta la ciencia ficción, pues te va a gustar, te lo garantizo. Y yo, bueno, se lo curro muchísimo. O sea, a nivel de documentación, los datos que dan, la pasión que ponen... Estos tíos son unos cracks. Son unos cracks, como me gustan. Algunos podcasts, los he escuchado varias veces. Y ellos han recomendado un podcast que se llama Los Retronautas. Los Retronautas. Que tiene una pinta muy buena. Muy, muy buena. Y ya lo tengo ahí, en iVoox. Porque Pocket Cast no lo coge. Una cosa que ocurre, ocurre con chiringuito digital. Así que toca ponerlo en la parrilla. En la parrilla de audios futuros a escuchar. Bueno, amigos, pues estoy aquí en Mercamadrid. En medio de la nada, tengo una cita dentro de media hora. No sé si voy a llegar puntual. He pedido un taxi, que viene en camino. Ya quedan tres minutos. Y no sé cuánto va a tardar. Bueno, dice que aquí tres minutos. Pero cuando lo pedí, faltaban siete. Así que le voy a pedir que me deje en Embajadores. Y ya de ahí, corriendo, que esta tarde tengo más cosas que hacer. Y mañana tengo más cosas que hacer todavía. Alucinante, chavales. Alucinante. Aquí estoy en Mercamadrid, en una zona en mitad de la nada. Esto a estas horas está muy tranquilo. Ahora son las dos de la tarde. A estas horas está muy tranquilo. Pero a las tres de la mañana esto está en la locura, el apogeo total de la locura. Y estoy aquí haciéndome visible para que el señor taxista me vea. Sin mayor problema. Voy a gastar un poquito de dinero en taxis. Sí, señor. Estas vidas en red, en movilidad, amigos. Vuelvo a patrullar las calles. Yo pensaba que ya no, que me habían dejado como ganado de oficina. Pero no, estoy patrullando de nuevo. Patrullando la ciudad. As usual. Contento de volver a patrullarla. Me gusta, me gusta. Me agrada. La actividad. La inactividad es muy negativa. Mira un torito corriendo. Y estoy grabándolo todo con la LICCAM. Estoy grabando con la LICCAM. Dos minutos. Ya queda menos para mi taxis. Grabándolo todo con la LICCAM. Ah, mira. Aquí es donde están los contenedores de la empresa municipal de limpiezas. Interesante. He estado en una empresa, por cierto, muy, muy importante. Camión, no me atropelles. Gracias. 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 Gracias.